¡Verdad que una vez un voto España! Y una guerra que duró mil días, donde los hermanos se mataban, sin saber siquiera lo que hacían. Dicen que fascista que si no, da igual bando que fuera, ellos se solían llamar. El odio alimentado desde afuera, y un barco digno cielo desencadenó al final. Dicen que fascista que si no, da igual bando que fuera, jamás se pudiera arrepentir. ¡No España frente a frente, con odio ciego, con odio ciego, con odio ciego! Aprender de la historia, mano de la mano, sangre, nacionalismo abajo, independencia sin hambre. No hay pueblo que la consiga, y estamos en democracia, si quieren luchar, luchar contra ella. Y de camino, las hay un favor a España, que estamos hasta los dones, de gabones y asesinos. Letra contundente, la de este paso doble de la comparsa del puerto de Santa María el Nómada, con letra de Joaquín Galbert, música de Vicente Esquerdo y dirección del mismo Vicente Esquerdo. El año pasado, los recordarán con el nombre de Ail Romántico, estuvieron en semifinales. Vamos a empater a la deriva, el levante fuerte en el estrecho, de ustedes dependen nuestras vidas. Sé que ahora nos tiene abandonados, pero por nuestros hijos nos tenemos que salvar. Mi niño no puede quedar sin padre, cuando antes de venir me deuda prosperidad. Para que no te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. No pasarán más hambre, voy a nociar a acostarte, y una gran bicicleta en España voy a comprarte. Y como todos esos niños que van a buenos colegios, tú también irás por sus niños buenos. Por Dios salvarnos, que quiero otra vez intentarlo, y de ese daría mi vida, por de mi casa alegría.